Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo video Estamos en Slug Terra Slug It Out número 1 Y pues bueno, el día de hoy nos toca irnos Al modo aventura, jugar con el arsenal de senpai Porque bueno, el día de ayer, pues sabiendo No pasó como del todo Como yo quería que pasara, así que vamos a jugar Ahora sí con el arsenal de senpai killer Este, ¿qué? Les quiero decir Que si son nuevos en el canal, los invito A que se suscriban tocando el botón de aquí abajo Que dice rojo, suscribirse y Hay todo bien chingón, y bueno Si quieren que juego con su arsenal, recuerden Ponerme el arsenal y un personaje El personaje que quieren que juegue Por ejemplo, senpai eligió Este arsenal maravilloso Y al señor twist, que es el que Nos va a ayudar el día de hoy a ver Si conseguimos a versátil Que ya te digo yo que lo veo un poquito complicado No te lo voy a negar, un poquito complicado Sí que lo veo, un poquito Igual un poquito hasta mucho Pero Pero oye, el intento siempre se va a hacer, ¿no? Ya, si lo consigo es que Es que yo gritaría de emoción Literal, entonces Me escucharían en sus casas Y no necesariamente serían en un video, ¿eh? No necesariamente serían en un video Yo desde aquí grito Y me escuchan ahorita ya en su rancho En su rancho Muy bien, desbloqueamos Un personaje nuevo Que este, no me acuerdo ¿Cómo se llama exactamente? Pero vale Un personaje nuevo Que oye, siempre Siempre viene bien, ¿no? Siempre viene bien Encuentro el número 2 Contra Tonto Bot 1.0 Muy bien, esto por acá A ver Estos al principio No suelen tener mucha vida Que es cosa que me acabo de dar cuenta No se los voy a negar Así que yo creo que Considerando esta estrategia Hacer un poquito de spam A lo mejor A lo mejor no está del todo bien Porque ya vieron que le quité una Una Muy poco Muy, muy, muy poco A ver El problema aquí fue Enigma Enigma me arruinó Una combinación que tenía para Para el Burpee A ver, a ver Si ya pudiera yo cargar Alguna Slug Y poderla lanzar Me estaría Me encontraría yo Mucho, muy feliz Vale, hay una combinación de 4 Vale, Burpee Se encuentra a casi nada De una combinación Para subirla a nivel 3 Que bueno Yo lanzo aquí a Fandango Y después lanzo todo esto Y se viene aquí Toda la combinación increíble Que bueno Burpee simplemente llega Pan Y pues no Esta vez no fue suficiente Para rematar al tonto bot 1.0 El solito Pero seguimos ganando Así que Está bien, ¿no? Está bien De nuevo escogemos El de medio 50 de oro Está bien Está guay, ¿no? Está guay Encuentra un número 3 Contra Max El loco Vigila tu retaguardia Shin Simón Simón Pues compa Yo la vigilo Yo la vigilo Muy bien A ver Fandango Fandango Me ayudaría bastante Porque si la cargo Pues Pues me ayuda a cargar Más slugs Y si me ayuda a cargar Más slugs Pues me funciona Todavía un poquito Un poquito más ¿No? Vale, vale Muy bien Muy bien Con esto Ya casi Casi, casi, casi Podría lanzar A Verpi A nivel 3 Ahí está Con esto Ahora sí Que sí Lo puedo lanzar Nivel 3 Toma, toma, toma Y listo Perfecto Verpi que llega Justamente para rematar a Max El loquito El cu-cu-cu-cu-cu Este, se suscriben Y si gana Twist Pues le da like Y si hay un empate Pues le da like Y se suscriben Arroque Arroque A ver Me encantaría Nada más Si nada menos Que tener a Una de 3 Para Fandango Porque yo así Podría lanzar A Fandango A nivel 3 Y con eso Yo podría ser Mucho, muy feliz A nivel 3 Que estoy diciendo A nivel 2 A nivel 2 Pero luego Yo puedo lanzar A esta Y casi, casi Que puedo Lanzar a esta A nivel 3 Y bueno Y aquí un poquito De spam simple Porque a lo mejor No se muere Que por suerte Se murió Porque oye No hubiera No hubiera encontrado Yo del todo Muy feliz Si hubiera quedado Nada de vida Casi nada Me hubiera encontrado Así muy, muy triste Casi llorando Incluso Perfecto Ronda Extra Muy bien Vale, vale, vale Aquí una combinación Un poquito Ay, es cierto Con enigma Con enigma A ver Una combinación De 4 Con enigma Y a ver Que es lo que Hace enigma Vamos a ver Que es lo que Logra hacer La enigma Pues Logro hacer Una absoluta Nada Es todo Lo que yo vi Que hizo Nada En serio No me gusta Para nada Enigma Que hago jugando Con enigma Que hago yo Jugando con enigma Si es la Es lo que Más Me Más no me gusta Como decirlo Sin que se ofenda Enigma Pero En serio Lo lamento Pero no No me gustas Mucho Que digamos No No te veo Una utilidad Útil Como a A Doc Que me cura A Fandango Que recarga Slugs Este Energía Perdón Al otro vato Psicología inversa No me jodas No me jodas ¿Por qué me haces esto? Es que estaba escogiendo Todas las de en medio Y sabía que iba a escoger En medio Y iba a salir En la derecha O en la izquierda Por eso me la jugué Por otro No Güey Puto juego ¿Por qué me haces En serio Este juego me odia Literal Este juego me odia Que Splash Va a venir Consiguiendo una Slugs Si Si tú Que buen chiste Este juego me odia Jamás Yo en la vida Podría creer Que Que nunca No 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 es que este juego Ya me veo haciendo 100 capítulos De este mismo De esta misma serie De en busca de De Slugs Y ya te digo yo Que lo termino Si acaso En 2078 Y de ahí Por un milagro Que no sé muy bien Cómo ocurrió Pero Debería haber un hack ¿No? Así un Truco Para poder conseguirles Un poquito más sencillo A ver No pido que me las regalen ya Porque Está bien Pero No sé Un truco Un pelín más sencillo No creen que estaría cool No sé Es que Debería aumentar Bastante más La probabilidad Deberían poner Dos pinches cofres Con dos A lo mejor A lo mejor Y mucho Muy a lo mejor A lo mejor Tal vez Con suerte Posiblemente Me llegara Me llegara A salir Pero es que Con tres cofres Y no sé Qué probabilidad Hay de que te toque Seguramente Un 33.33% Pero No sé Supongo que el juego Está diseñado Para que Te toque un Slug Cada mil juegos O algo así Y si no Pues realmente Sería suerte Y si es en suerte Joder Qué suerte Tan desgraciada Tengo Si es a suerte Joder Qué suerte Tan desgraciada Tengo No creo que sea Totalmente Hacia suerte Supongo que está Mañado Por decirlo así Que no se pueden Conseguir las Slugs Así Tal cual Con un 33% De probabilidades Porque Pues no sé Pero me imagino Que No sé Hay una probabilidad Yo que sé De Este Uno Cada Cuánto está bueno Veinte cofres Que te salga un Slug Cada veinte cofres Yo No sé Algo así Yo que sé No soy científico Muy bien Vamos contra May Pero en serio Qué suerte Tan desgraciada Cambiar en el último momento Y que salga justo ahí Que salga justo ahí ¿Por qué me haces esto Versátil? ¿Por qué me haces esto? ¿Yo qué te echo? Yo lo único que te echo Es alabarte Y así es como me pagas Pichi malagradecida Babosa malagradecida Babosa malagrade No O sea Es que sí es una babosa Pero no sé Nada de la babosa De babosa Para decir baboso Sino de Del babosa De Porque sí es una babosa ¿No? Un Slug No sé Este juego A veces A veces es raro De entender ¿No? Muy bien Cargamos a Fandango Y con esto Voy a cargarme A Enigma Y después Me va a cargar A verpi A nivel 2 Y yo lo lanzo Hacia nivel 2 Lo voy a ir Y pam 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 Y remato A May Y creo que En el encuentro Número 9 O sea El que sigue Creo Tengo entendido Y a lo mejor Posiblemente Con un poquito De suerte Si esta Es twist Otra vez ¿Verdad? Pues sí Es twist Así que Se viene Otra vez Apuestas Echen sus apuestas ¿Quién creen Que gane twist O twist? Yo le voy a twist Y si gana twist O sea El que yo la fui Ustedes se tienen Que suscribir Dar like Comentar Compartir Su comentar Y Y regalarme A Versati Lo más importante Regalarme A Versati Lo más importante ¿Por qué me haces De este juego? ¿Por qué me haces De este juego? ¿Por qué me haces de este juego? ¿Cree que éramos amigos? ¿Cree que éramos friends? No somos friends ¿Por qué? Yo quiero ser tu friend Ay Dios Aquí ya Esta T me está bloqueando Bastantes Y no me gusta Que me esté bloqueando Tantas Vale 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 Ok Ay Este men Tiene a Geyser Tiene a Geyser Y onda la piche versátil A ver Tú ni la usas compa Deme a versátil Neta Mira Yo me la quiero llevar Así a gustito De fiesta en paz Pero Si no me hace versátil Vamos a tener problemas Tú y yo Si yo que tú Mira Me iba calmando Y me ibas dando a versátil Larre o qué peso Vamos 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 Que se muera Que se muera Que se muera Toma 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 Y toma Perfecto Derrotamos A Twist Así que se viene La ronda extra Por favor Juego hermoso Precioso Chulo Y toda la cosa Pero dame versátil Yo te digo lo que quieras Pero dame Versátil Ronda extra Número 10 Por favor Juego Si es que realmente Me aprecias Un poquito Por favor Te pido que me desa versátil Solo un poquito O sea No me tienes que apreciar Mucho Un chingo No Solo Solo poquito Solo poquito La madera Cómo Cómo funcionan Las enigmas Yo dejé de presionarlo O sea Vale Vale A ver A ver Yo dejé de presionar Presionar Hace no sé Quién soy Cuánto Pues de hecho Si ven está el puntero Y listo Hasta ahí Llegó todo Lo que hacen Las enigmas Hasta ahí Llegó muy bien A ver aquí Uy Uy Préte rápido Toma Perfecto Alcanza a cargar A ver Pía nivel 3 Vamos 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 Más rápido Más rápido Más rápido Perfecto Perfecto Juego A ver El próximo capítulo Adiós Adiós